Hola chicos, tenemos vídeos de cómics, hoy toca hablar de las dos novedades de Aftershock para este mes de julio que está acabando, pero son las dos novedades que han salido Planet of the Comics, Planet of the Comics es el dueño actual, quiero decir, es el que tiene los derechos de Aftershock He dicho el dueño actual, o sea, es lo peor que puedo decir para vender algo, ¿verdad? Decir que es el dueño actual alguien, bueno, pues ya me conocéis siempre con estas cosas pero vamos a hablar de estas dos series porque merece mucho la pena Cold War y Killer Groove, dos obras muy 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 diferentes entre ellas, bueno, de hecho una es limitada otra, ya podéis ver el número uno, si hay más, aunque no haya todavía mucho más y son muy muy diferentes, vamos a empezar con Cold War, primero porque es la obra que es más continua es serie continua, y os voy a decir que es una obra muy extraña hablamos de básicamente un futuro en el que te levantas de haber pagado para que te congelen conserven tu cuerpo en caso de que pasara algo y en el futuro te levantan, te ponen una armadura un traje, un casco y te mandan a pelear a una guerra contra algo que no sabes ir a ni de dónde viene y en el medio de esa guerra vas descubriendo que alguien sabía todo esto y que el laboratorio, que la gran corporación que creó toda esa genia para conservarte tiene otras ideas para hacer y de paso la locura, o sea, la locura es esa guerra extraña cuando os digo extraña me refiero a que no tiene ni pies ni cabeza la mitad de la guerra y no es coña, o sea, quiero decir, estamos viendo un mundo en el que la guerra es todo y cuando empezamos a verlo aquí en Cold War todo va variando, ¿de acuerdo? ahora veréis que es que es una salvajada vamos a acercar un poquito más esto para que se vea un poquito mejor porque no sé si lo vais a disfrutar el dibujo de Heiden Sherman, a mí me parece, a ver, son ambos creadores, son Ulice Farsevela y Heiden Sherman pero el dibujo, a mí me gusta mucho porque tiene un trazo, ya os digo, siempre que a mí me gusta mucho aquello de la mancha y la raya sobre la línea y el punto tiene mucho de eso, de acuerdo, los colores, a eso sí, hay que llamar la atención sobre el color porque es muy importante cómo varía, ¿vale? porque ya veréis cuando cambian los rojos, es porque pasa algo vais a ver que es una tecnología, es muy arcaica, muy jugando a retro extraña estos son armaduras, estos negros que llevan con las armas, todos estos detalles vais a ver que es muy importante lo que son los flashbacks van en otros colores, sobre todo cambian completamente la paleta para que sea completamente diferente el mundo del pasado cada número incluye uno de estos pasados de alguien no os voy a poner más que un par para no matelaros mucho ¿vale? veis esos pasados, veis ese presente, veis cómo cambia todo además es una serie que es curiosa porque hay otros mundos y cuando entras en otro mundo entras en estos colores eso es muy importante, pero es que el dibujo me parece una brutalidad en cuanto a salvajismo y crudo, ¿vale? es crudo, puro y duro no es condenada, es de raya, no van a dar los detalles es muy parecido a Michael Fife y Copra, por ejemplo esto yo diría que es un heredero de, si os digo la verdad pues del Sinkevitz más primitivo e incluso me iría un Kirk Giffen ¿vale? esto es lo que yo le veo pero aún así, aún con los diseños extraños aún con el mundo extraño, os digo, veis que como cada flashback lleva colores propios cuando cambia el personaje, cambia el color de los flashbacks y de todo esto vais a ver que es una salvajada, pero el color a mí me impresiona mucho pero el dibujo, ya os lo digo, es brutal la historia, como ya os digo, es una historia muy confusa porque tanto el lector como los personajes tienen el mismo nivel de información pero van descubriendo según van apareciendo y en un momento dado, es cuando despiertan muy muy al inicio, empiezan ahí es cuando te tienen que dar la información los personajes van recordándola, rememorándola y dándotela y con esa información vas viendo que lo que realmente no te enteras de nada es del futuro cómo han llegado a ese futuro, qué ha pasado y cuando va llegando es construida a base de esos flashbacks y esas peleas, porque lo importante es que tienen que sobrevivir esos personajes para crear ese futuro que ellos estaban planeando en el pasado realmente la serie es muy divertida ¿vale? es muy macabra muy llena de acción de acción bastante malsana esa no ordenadica que quede bonita no, malsana, de la dura, de la que duele interesante de momento el primer tomo ya os digo que se quedan muy en trazos muy rápidos para ver la pintura global que se dice el cuadro completo cuando llegas a ese final sabes más o menos por qué está ocurriendo todo pero no lo sabes completamente ni sabes cómo van a cambiarlo es bastante interesante no os digo que sea lo mejor del año desde luego no lo es pero a los que os guste un poquito lo futurista os puede molar mucho por toda esa idea de el futuro os lo vamos a cargar nosotros y la otra obra es Killer Roof Killer Roof es una obra unitaria cortita muy divertida esto es cine negro básicamente para que lo entiendas es de acuerdo primero el color de Belair siempre os diré el color de George de Belair es maravilloso pero la historia trata de imaginaos que un cantante de estos típicos de bar norteamericano de acuerdo descubre que si se carga gente compone mejor y hace las cosas mejor de eso va la historia luego ya encontramos el resto de secundarios que son los que hacen funcionar todo o sea la historia ha funcionado porque hay un montón de secundarios hay un montón de estos diálogos supongo que esto le encantaría a Tonkin los diálogos pero hay más o sea vais a ver una narrativa muy muy correcta muy de cine negro que a mí me encanta es un noir con asesinatos con mafiosos con bastante historia además me hace gracia porque por lo menos aquí no van no es una historia para el negro hay gente que está un poco hasta arriba igual con el Life Matter aquí hablan de cubanos de latinos hablan de mafias italianas quiero decir que esto no es lo buscado no está hecho para la época para vender no está hecho para lo que es y de hecho es un cómic un poquito actual no es no es para que lo entendáis puede estar para 3 para 3 para 3 para 3 esto no es la actualidad ¿vale? pero ya os digo que hay detectives hay misterios me encanta pero hay cantidad de violencia brutal pero ese inicio de soy un asesino y resulta que por matar gente toco mejor es una obra muy tirada 60-70 en cuanto a planteamiento ya os digo el dibujo a mí me ha molado mucho porque es muy muy cine negro muy seco muy de continuar la historia muy colorido de hecho es una curiosidad que veréis que el contraste entre blancos y negros no hay grises casi muy poquitos es muy directo me encanta igual que no sé Blue State de una obra que sacó de books hace años cosas así muy de eso esto Killer Groove para que entendáis un poco a qué respondería respondería un poco el puntito talantino el puntito de Guy Ritch en cuanto a obra interesante siempre algo así cerrado rápido se lee bien no vayáis a buscar obras maestras ¿vale? pero Killer Groove yo os lo recomiendo porque si os gusta el cine negro porque es muy muy directo y mola mucho Cold War es más raro ¿vale? ya os digo que es diferente son dos obras muy muy diferentes Aftershock ese hito de Aftershock siempre propone algo extraño y en este caso habla de música habla de familia habla de asesinatos de asesinos en serie de talento y de muchas cosas y Cold War habla de futuro de la tecnología de si deberíamos fijarnos de la gente de que hemos hecho en la vida para merecer una segunda oportunidad y todas estas cosas dos cómics bastante para mi gusto recomendables a la hora de leer también os digo si tienes elegido entre los dos yo supongo que mejor Killer Groove porque ser una obra cerrada y Cold War bueno igual con el segundo tomo veremos si estropea o si mejora pero de momento ya os lo digo Killer Groove me parece una buena opción si os gusta el cine negro para pasar un buen rato ya sabéis que bueno además Planeta Comic con un Aftershock hace un precio que está bastante bien para un topadura 15 euros está genial hay tapas blandas como menos páginas que valen más así que ahí tienes dos recomendaciones que os dejamos y y y y